Una deliciosa ensalada muy práctica. Comienzo por agregar zanahoria y habichuelas cocinadas con agua y un poquito de sal. Agrego papa cocinada cortada en cuadritos, ya tiene sal. Agrego cebolla morada cortada en cuadritos. Aquí tengo lomitos de atún, voy a agregarlos. Agrego un sobre de mayonesa, este sobre tiene 85 gramos, y revolvemos. Aquí tenemos una deliciosa ensalada y muy práctica.